Sí, es un equipo que tiene eso, es muy alegre en ataque y ellos mismos lo han dicho, que lógicamente tienen que cuidar un poco más la defensa. Pero ya digo que es un equipo que genera mucho, es de esos partidos en los que uno no se imagina un 0-0 porque ellos generan mucho. Por eso nos importa tanto atacar, porque no es de esos partidos que uno ve con un partido tan ajustado, lo ve marcando goles. Entonces nosotros por eso quiero que miremos la portería y que vayamos a por el partido. Si pensamos solo en defender, creo que estaremos más cerca de perder que otra cosa. Sí, pero al final tiene un concepto de juego muy claro, con independencia de que puedan jugar unos u otros. Además se reforzó muy bien en ataque ahora en el mercado de invierno, con Jalilovic, con Gese, tiene tantas variantes en ataque y tantas posibilidades. Evidentemente estamos preparados y hemos trabajado sobre eso y sabemos que aparte de defender muy bien sin balón, porque ellos lo van a querer tener, nosotros también tenemos que tener el balón. Aquí pasó un poco lo mismo. En la primera parte estuvieron muy cómodos porque tuvieron la posesión clara. Cuando en la segunda parte les quitamos el balón durante un buen rato fuimos mejor equipo y pudimos darle la vuelta al resultado. Pero si solo pensamos en estar juntos y defender sin balón será muy complicado porque generan muchas ocasiones, porque tienen laterales muy profundos, porque tienen gente que llega muy bien al área, tienen muchísimos registros. Y ya digo que sea un partido, vamos, en cualquiera de las situaciones va a ser un partido muy difícil. Otra cosa no veo. Y ya digo que sea un partido muy difícil. Y ya digo que sea un partido muy difícil. Y ya digo que sea un partido muy difícil. Y ya digo que sea un partido muy difícil. Y ya digo que sea un partido muy difícil. ¡Dale! ¡Dale, dale, rápido!